Pero bueno Muy bien, gracias Me dura cero coma Me he echado un laca pero aún así No dura, nada, absolutamente nada Pero bueno ¿Qué has comido? Arroz con pollo ¿Qué tal la mañana? Pues bien, tranquila Como que todo el siroco Me apetecí y me las he hecho Afeto Hacía un calor tremendo y me la he quitado ahora para comer Y unos vaqueros Y la samba Y luego llevo un chaleco como azul marino Pero no me lo he puesto porque hace calor Hola ¿Qué vas a comer? He comido arroz con pollo Alto línea de calor, ya no tengo frío ¿Qué tal, acleto? Delir ¿Por qué ayer? Si quieres Y ya está Y ya cuando me vuelva a casa Dormir Cenar y dormir Que llegaré tarde ¿Y tú qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quedan hasta ayer Pero... No me gustó Así que lo dejé ¿Qué tal se presentan los pilares? Pues no voy a salir de casa La verdad No voy a salir Y ya está Esa enfermera Estoy estudiando todavía Pero sí estoy enfermería Y es que me doy arroz con pollo ¿En qué sitio te han puesto en el trabajo llevando comidas a los pacientes? No llevo comidas ¿Qué comidas más ricas te comes? No, me las prepara mi abuela Porque cuando llego la verdad que no tengo tiempo Para hacerme la comida O sea, si hubiese en mi casa sí que me la haría yo Pero... Pero no tengo tiempo No, no lo voy a unir No, no, no Estoy como enfermera Camisa Es de Zara Pero hace un montón Perdón No, no, si son Te cae Bueno Me habéis entendido Que también se les puede llamar auxiliares ¿Te pondrías la comida a los pacientes? No Si me dijeron que la tengo que poner No O sea, que darle No De hecho Los tecaes Hacen a veces labores de enfermería Y enfermería Labores de tecae Y no pasa nada ¿Tú le vas a sacar sangre? Sí Pinchamos Sacamos sangre Ponemos pillas Oscuras Me está creciendo Muy rápido ¿Te cae alguna vez fisiología? No, no la tengo para el segundo Es por el pelo Gracias Tengo que hacer un Un vídeo Hablando de las asignaturas ¿Qué te veis ya? Pues Llevamos siete meses ¿Pero fuiste a Recu? Sí, fui a Recu ¿Os prendéis algún Y luego os ponen Recu? Sí Os tengo que hacer un vídeo Pero las de primero Sí que os puedo contar Y me he puesto este año Bueno Yo he mandado el correo De que Me pongan Hasta tres Mentorizados ¿Sabéis? Como Tres chicos de De primero Para Que yo darles mi número Y que cualquier cosa que necesiten Apuntes Dudas Sobre cualquier asignatura No sé Trugos para estudiar Cosas que Prefieren los profesores Que te enseñen O sea Que te Como que te ayuden a probar Cosas así Sí he llevado brackets Sea to outfit Please A ver No tengo la Dentro No suelo a llevar Así Mi mensaje Ay perdona No leo ni a mi novio No te digo la verdad Que los mensajes de TikTok No los miro nada Los llevé hace Como Dos años Dos años Sí Dos años Son de Stradi Pero de hace un montón También Así que bueno Si me está escuchando Alguien De la San Jorge De primero de enfermería Si queréis Alguna cosa Me escribís Y os las paso Yo paso De esta mujer No te preocupes Es que no lo miro Y vamos juntos a clase En bachiller Como antes Más liso Y algo más corto Más corto No Sí me pusieron gomas Que te voy a utilizar Para ese tipo de pantalones Mira Tengo un problema Con las tallas No No os voy a pasar a nadie Mi número Ya lo siento Me escribís por Instagram Y yo os contesto Pero Números no Gracias ¿Qué te iba a decir? Con los pantalones En Stradi Me los cogí a la 34 O sea Bueno Hace Un año o así Me lo cogí Hasta de la 32 Porque de la cintura No me No me ajustan bien Y me lo cogí a la 32 Para que me ajustasen de cintura ¿Qué pasa? Que el culo subía De la pierna Esta es la 34 Y bien Pero porque son elásticos Los de Zara Llevo una 38 O sea Depende mucho Del modelo De la marca Y de todo No me estás muy ¿Y tú? Te voy a dar lista ¿Vale? Sí me dolían las gomas Dole, dole Pero bueno ¿Cuántos reyes tienes? 19 Es una cinta la verdad ¿Qué tal el carnet? He hecho 5 test Y bien A ver Hago los test de temas De momento Y he aprobado 3 Y he suspendido 2 Los 2 primeros los suspendí Los 3 últimos Los he aprobado Tienes que llevarlos todo el día Menos Para comer Gracias Tengo las reglas Y estoy un poco cansada Bueno A reposar El calor en la tripa Y listo A esperar a que se vaya A mí En una semana o así Me tendría que pagar Os lo dije el otro día Pero Suelo mirar los comentarios Y Si me gustaría tener hijos 3 me gustaría tener Bueno Eso Os lo dije el otro día Que normalmente No suelo mirar La gente que se mete Sabes que se une Que me sale abajo Todos los que se unen Vale Pues cuando lo miro Justamente Se mete a alguien Que digo No sé si me habéis captado la cara Y esta persona ¿Qué hace aquí? De verdad Os lo digo ¿Eh? Voy para hacer Un directo compartido Bueno A mí mal No No desestiro Algo consejo Para que no me agobie En los test Va a hacer un montón Suele pasar Hostia Te lo juro Voy a contar Todos los botellos